Música Respirando sin ganas, odio a la resignación Pensando en un mañana, las drogas con subvención Para subir peldaños, controlando el descontrol Solo nuestros desfases, a besor hay sin control Música Muertos andados sobre las calles, marcando con detalles para no colaborar Odio con rayos sobre el asfalto, canchaos de callar y sobre todo de aguantar Se ha transitado de nuevo el cielo, bajan los rabios hasta prevuelan la ciudad O con las que despedida el suelo, ha llegado a la hora de intentar resumitar Música Muerta destrucción, matados al gobierno, aguanta manipulación Muerta destrucción, la inmensa siempre que se viene el nombre de la unión Música Música Pues quemarnos la vida sin ser, y buscar en un viento el descuido A pagadas de rumbo el saber, y entre tanto buscando un camino Música Muertos andados sobre las calles, marcando con detalles para no colaborar Odio con rayos sobre el asfalto, canchaos de callar y sobre todo de aguantar Se ha transitado de nuevo el cielo, bajan los rabios hasta prevuelan la ciudad O con las que despedida el suelo, ha llegado a la hora de intentar resucitar Música Música Música